Germán Ayala, desde temprana edad, se interesó en ayudar a mujeres y niños con cáncer. Hace siete años realiza campañas de prevención y recaudación de fondos para tratamientos oncológicos, en colaboración con la UNEM, Medicam, Unidad de Especialidad Médica en Detección de Cáncer. Trabajo de la mano con la UNEM, Dedicam. Ellos, de la mano, ¿qué hacemos? Me proporcionan toda una agenda, todo un día, si es posible, para otorgarle a las damitas ese estudio. Entonces, yo vinculo con los comisarios de las localidades. Germán ha ayudado a más de 500 personas. En el caso de los niños, ha logrado cumplir un sueño, conociendo a su artista o haciendo fiestas. Realmente el tema del cáncer no es tanto en medicamentos, sino le tratamos de causar un poquito de felicidad a los niños después de que están en el entorno del hospital. Él es Germán Ayala, ciudadano del año en Campeche.